Buenas tardes para todos ustedes compañeros en el municipio de Sonzón y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. Nos encontramos en el cubrimiento del certamen más importante en cuanto a los vacacionales de fútbol en toda Colombia. El vacacional de fútbol del municipio de Las Treya. Y hoy en Noticias Locales vamos a hablar de una noticia bien importante porque los sonzoneños en tenis de mesa se siguen destacando. Campeones en el Baby Tenis, Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Con la consecución de ocho medallas, tres de oro, una de plata y cuatro de bronce, el municipio de Sonzón vuelve a hacer historia en tenis de mesa. Esta vez en el Festival de Festivales que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. Es un torneo nacional e internacional que la gente, los deportistas y los entrenadores preparamos, preparamos los niños o los deportistas para que vayan. Muchas veces van a aprender, pero ya los que llevan bastantico tiempo son niños que van a esa competencia, a ganar medallas, a traer medallas. Entonces, así como nos preparamos nosotros, hay otros municipios y otras delegaciones que se preparan muchísimo más para llegar a un torneo de estos, porque es un torneo muy prestigioso, un torneo de mucha importancia a nivel nacional, como lo decía. Entonces, por eso los entrenadores preparamos a nuestros deportistas para llegar allá con un buen nivel competitivo. Tuve la oportunidad de tener tres niños que participaron en el festival del año pasado y el resto, los otros nueve, eran participantes por primera vez de este torneo. Sonzón fue potencia un tiempo, traía buenas medallas para el municipio, pero venía en decadencia. ¿Qué traté de hacer yo? Implementar todo eso que es lo nuevo del tenis de mesa, traer esas cosas nuevas como trabajan en otras partes, para poder que los jóvenes pudieran tener esa misma competibilidad que en otros municipios y que en otros departamentos. Hasta el momento lo estamos logrando. Entonces, ¿qué puedo esperar yo con mis alumnos? Que en dos o tres años ya tengamos niños en Selección Antioquia, primero pasar por la Selección Antioquia y después tenerlos en Selección Colombia. Se puede dar. En estos momentos tenemos una niña en Selección Antioquia, que es Jessica Lorena Alzate, y en este baby tenis, ella salió del baby tenis del año pasado y la llamaron pues a que fuera digamos a un entrenamiento, a una preselección y fue, y él mismo la dejaron y va muy bien. En este festival de doce niños nos dijeron de cinco, que podíamos llevar cinco niños a las convocatorias que hace la Selección Antioquia, que entonces son unos torneos que van sumando puntos para poder estar en esa Selección. Imagínense, de doce niños llamar cinco, o sea, llamar cinco para las preselecciones. No estoy diciendo que ya estén en Selección, no, pero pueden ir a los fogueos y a estos torneos donde van a sumar puntadas. Entonces es importante, porque si de doce niños llaman cinco, entonces podemos aspirar a que si tenemos un semillero de veinte, tengamos siete o ocho, o tengamos mínimo cinco ya dentro de la Selección Antioquia. Entonces a futuro eso es lo que se espera, y para eso se trabaja aquí a diario, para que los niños puedan tener un buen nivel competitivo y puedan llegar hasta una Selección. Es algo memorable para Sonzón, pues en el Tablero General, Sonzón se ubicó en la cuarta casilla, solo después de las potencias como Envigado, Río Negro y Club de Esparta y por encima de Medellín, el Carmen de Vigo Boral y otras potencias más. Fue muy divertido, fui la primera vez que fui, pasamos muy bueno, el torneo fue muy duro, yo quedé con un amiguito campeón de ser mixtos y quedé tercero en individual. Participé sub-11, gané equipos con mi compañero Gualma, dobles mixtos con mi compañera Liliana, individual gané yo. Pues yo siempre he querido llegar a Olímpicos, a nacionales, y quiero entrenar más para poder llegar. En equipos quedamos de terceros con Víctor, Deyson y Juárez, y en dobles quedé con Víctor, de tercero. Una experiencia inolvidable, fue mi primer baby tennis, llegué muy adelante. Pasé con mi compañero a la final, de dobles, Jason Ocampo. En dobles perdimos la final, pero en equipos ganamos la final. Jason, Ocampo, Miller, Camilo y yo. En estos días tengo un torneo que se llama Electivos, es para pasar a Selección Antioquia. Además de estos títulos importantes, el proceso de tenis de mesa tiene en cuenta el proceso formativo, donde no solo se forman deportistas, sino personas.